dónde te has metido? que rica! ay dios me mandaste a los ángeles, tiene rato que tenía ganas de verlas eh! patrón! por favor chicas, a ver te regreso, adelante viejón! ay viejos que bien acompañado Ando! a ver viejo no perdemos el tiempo eh! estamos trabajando! aquí le traigo el encargo viejo, aquí le traigo lo que me encargo! a ver viejo, ya me habían comentado de esto pero, lo quería ver con mis propios ojos viejo, el enemigo público! en otra información, el gobierno ha prometido combatir con toda la ola de terror, que le ha nombrado en el público! que coraje me da patrón! paga estas cosas! número uno, para nación mexicana, no lo supera ninguno, y es el segundo de diez, más buscados en el mundo! el gobierno mexicano, es su único enemigo, porque el público presente, protege bien a este amigo, por su bondad de ayudar, trae mucha gente consigo! música pasa en fiesta, duele gran hombre, en su tierra y en la sierra, seguido lleva la banda y la música norteña, baila todita la noche, juntito con su ranchera! No más porque ando buscando Cómo ganarme la vida Me tienen en un consejo A un lado de un terrorista Yo solo brindo a mi pueblo Nuestro pan de cada día Échenme a mí la culpa De todo lo que aquí pase Una raya más al tigre No creo que pueda notarse Y el volquén hace torcido Jamás podrá enderezarse Lo que quiero yo decirle Que lo sé, iré para algunos Para el gobierno y competencia Siempre ser inoportuno Solo por ser enemigo Público número uno